Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo, siguiendo con estas clases virtuales del curso de Biología. El día de hoy vamos a tratar el tema denominado Metabolismo y Movimiento Bacterial. Recordar pues que durante esta unidad estamos viendo todo lo referente a bacterias. ¿No? Hemos visto desde la introducción a ella, de donde proviene, quienes aportaron en el avance del estudio de la bacteriología y hemos estado viendo algunas características de estas bacterias. Bueno, ahora vamos a ver una de estas características importantes referente a metabolismo o cómo ingresa a través de diversas estrategias o formas que usan las bacterias para poder adquirir energía. Y también vamos a ver lo referente a su movimiento, cómo estas bacterias han logrado poder trasladarse dependiendo el estímulo al cual son guiados. Y de esta manera pues a partir de aquí ya podemos observar que existe movimiento en los seres vivos. Muy bien, vamos a empezar entonces con el tema. Presten mucha atención. Bueno, entonces vamos a empezar con la explicación del tema. Como les mencionaba, lo que vamos a ver hoy es referente al metabolismo y el movimiento bacteriano. Bueno, estas características, haciendo una comparación referente a lo que es la célula eucariota, vamos a observar alguna por ahí similitud, pero en cuanto a algunos aspectos, pero más son las diferencias. Ok, en este, en lo referente a la bacteria, ya van a exhibir en cuanto a las estructuras que utiliza, tanto para hacer el metabolismo como el movimiento, pero algunos aspectos van a ser un poco similares a los de las células eucarióticas. Vamos a empezar hoy a entrar primero a lo que es el metabolismo bacteriano, no? Que estas bacterias van a tener una gran variedad de tipos metabólicos, ya? Y estos, pues, estos tipos de metabolismo se han utilizado o se utilizan de manera tradicional para definir lo referente a su taxonomía, no? Y estos, pues, los vamos a clasificar en base a tres criterios importantes, pues tenemos según la fuente o origen de carbono, según la fuente de energía y los donadores de electrones. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos de manera particular, según la fuente de carbono, podremos tener lo siguiente. Pueden ser heterótrofas cuando van a usar compuestos orgánicos, orgánicos, perdón, orgánicos. Luego están las autótrofas cuando el carbono celular se obtiene mediante la fijación, fijación del dióxido de carbono. Las bacterias típicas, en este caso autótrofas, son las cianobacterias fotosintéticas. Entonces, quiere decir que van a realizar la fotosíntesis, porque como podemos observar aquí en la imagen, van a presentar esta estructura llamada tilacoides, muy similar a los que tienen la célula vegetal. Y ahí, pues, encontramos la clorofila, la cual va a permitir la función de fotosíntesis. Algunas bacterias, ya, como por ejemplo, las bacterias nitrificantes y oxidantes del azufre. Ella sí, el tipo, forma de captar carbono es a través de lo referente al, a la parte heterótrofa. Ya, pues, son quimiotótrofas. O sea, a través de procesos químicos para poder obtener nutrientes, como son la oxidación, por ejemplo, del azufre o la nitrificación. Debo estar, según la fuente de energía, estas bacterias pueden ser, tenemos ahí, fotótrofas, cuando emplea la luz a través de la fotosíntesis. O quimiotrofas, cuando obtienen energía a partir de sustancias químicas, que pueden ser oxidazas, principalmente, a expensas del oxígeno, lo que llamamos la respiración aerobia. O cuando se necesita oxígeno, o de otros receptores de electrones alternativos, lo que referente a la respiración, a anaerobía. O sea, no hay el uso de el oxígeno. Por ejemplo, ahí tenemos fotótrofas, como las cianobacterias, que necesitan, pues, la luz, ¿no? Para poder captar energía. O otro, pues, referente a las quimiotrofas, son las diferentes bacterias, digamos, las eubacterias, y ellas, pues, hacen estos procesos, ¿no? Y, que van a partir de ciertas sustancias químicas. Luego, según, tenemos otra clasificación, que es según los donadores de electrones. Podemos tener a los litótrofas y a los organótrofas. Cuando hablamos de litótrofas, nos referimos, en este caso, cuando utilizan, como donadores de electrones, a los compuestos inorgánicos. Y hablamos de organotrofas, en este caso, cuando los donadores de electrones vienen a ser compuestos orgánicos. Por ejemplo, podemos observar, en la imagen, ¿no? Como, hay dos grupos, ¿no? De bacterias, aquellas bacterias que son autótrofas. Y cuyos, en este caso, refiriéndonos a los tres tipos de clasificación, ¿no? Ahí está la primera, que es, según la fuente de carbono, tenemos, son autótrofos. En algunos casos. Luego, pueden ser, eh, quimiótrofos, eh, perdón. Autótrofos, porque necesitan energía, luz, solar. Y finalmente, eh, en este caso, son litótrofos. ¿Por qué? Porque se van a valer a través de compuestos inorgánicos, como el dióxido de agua, o el agua. Ya, y luego, están, pues, los, el otro grupo, están, pues, allí las bacterias heterótrofas. Que necesitan compuestos orgánicos. Serían organotrofos. Y los procesos que realizan para la obtención de energías. En este caso, ya no es, eh, a través de fotosíntesis. A través de la, eh, de lo referente a componentes inorgánicos. Sino, ya, y haciendo procesos químicos. Llamados también quimiotrofas. Y finalmente, pues, para concluir esta primera parte. Que podemos observar en el caso de los adonadores de electrones inorgánicos. Eh, utilizan, pues, principalmente el hidrógeno y el oxígeno. Ya, el hidrógeno, el oxígeno, el monóxido de carbono también. O llamados, eh, el, el dióxido, ¿no? El CO2. Y el monóxido también, el CO2. Muy bien. Ahora, con respecto al, al movimiento bacteriano. Ya podemos encontrar, eh, diferentes formas. De, eh, poder estas bacterias, eh, moverse, tabladarse. Algunas lo van a hacer, eh, por lo referente a, a captaciones de, de, del medio, ¿no? Por, a través de, de, algunas, eh, estímulos que hay, no, luz. Puede ser sustrato, qué sé yo. Y otros, pues, sí, van a presentar algunas estructuras que le van a permitir poderse mover y dirigirse de un lugar a otro. Lo pueden hacer en su mismo lugar, o también trasladarse ya alguna, alguna distancia. Bueno, tenemos, por ejemplo, allí, en este caso, no presenta estructuras de locomoción. Pues, le podemos decir que estas bacterias son inmóviles. Y, eh, el movimiento lo limitan dependiendo, eh, eh, la profundidad o, en algunos casos, por ejemplo, como la cianobacteria que observamos ahí en la imagen que, eh, va a contener estas vesículas o vacuolas de gas. Las cuales, eh, les permite controlar tanto la flotabilidad y, de esta manera, conseguir un óptimo de luz o alimento. De luz, perdón, y alimento. ¿No? Puede conseguir hacer esto. ¿No? Ya prácticamente sería llevado por estímulos. Pero utilizando, pues, estas vacuolas. Luego, eh, con referente a las bacterias, eh, móviles, van a poderse desplazar por deslizamiento que pueden ser mediante contracciones o lo que más, lo que comúnmente más usan que son las, eh, lo, perdón, los flagelos. Otras bacterias, como observamos ahí en la imagen, otras bacterias van a poderse deslizar a través de superficies sólidas y van a segregar ciertas sustancias discosas. Aunque el mecanismo que actúa como propulsor aún es desconocido. Entonces, ahí hemos visto, eh, de manera general, ¿no? ¿Cómo pueden ser los movimientos de estos microorganismos, de estas bacterias? Ahora, a continuación, este, vamos a ver, eh, con respecto a este grupo, ya, a este grupo de bacterias que presentan flagelo. Tenemos, pues, eh, en lo siguiente. antes de, de observar, eh, cómo se clasifican, sería muy bueno que agreguemos lo siguiente con referente al, al flagelo, ¿no? A esa estructura que les permite, eh, moverse a, a estas bacterias. Esto lo vamos a encontrar, estas, eh, estos flagelos, ya, eh, que se encuentran formando parte de la estructura extracelular, ¿no? Es un largo apéndice filamentoso helicoidal, ¿no? Como podemos ver así, ¿no? Hélice, pues se dice helicoidal, propulsado por un motor rotatorio. Acá podemos observar que este es, como si fuera el motor rotatorio, y puede girar en dos sentidos. Ya puede girar así, puede girar, ¿no? A la, como dice, a la derecha o a la izquierda. Y, pues, este motor utiliza, eh, como energía una gradiente electroquímica que va a darse a través de la membrana, a través de la membrana. Estos flagelos, eh, van a estar compuestos por cerca de veinte proteínas y va aproximadamente, también van a contar con treinta proteínas para la regulación y coordinación. Es bueno también tomar en cuenta que, dado el tamaño de las bacterias, el agua les va a resultar muy viscoso y el mecanismo, pues, de propulsión que usan ellos, eh, tiene que ser muy potente y también eficiente. Si no, no van a poder, eh, mover sus flagelos y por ende no van a poder trasladarse. Ahora, eh, tanto en las, hay una clasificación, ya, tenemos de acuerdo a la pared celular, ¿no? La pared, de acuerdo a la pared celular, ya, podemos clasificarla en dos grupos. Son las negativas y las gran positivas. Muy bien, existen dos grupos, de acuerdo a la pared celular. Entonces, su pared celular, eh, no es tan gruesa, ¿no? Como podemos observar aquí, le llamamos gran negativa. No olvidar que la pared celular está conformada de péctido o glucados. Y si la pared celular es gruesa, serían gran positivos. Muy bien. Ahora, esta, esta, en este caso, este flagelo, lo vamos a encontrar en ambos, en ambos tipos de bacterias. Y pues, eh, van a ser completamente diferentes a los flagelos que tienen, eh, o algunas células bacterias, eucariotas, como por ejemplo, pues, los espermatozoides o los protistas, ¿no? Completamente distintos. Eh, pero, son casi superficialmente similares a las arqueobacterias. Pero a pesar de eso, no son considerados, perdón, como los, ya, no tienen un mismo origen. Ahora, eh, de acuerdo al número y la disposición de el flagelo, los flagelos, lo vamos a distinguir los siguientes tipos. Por ejemplo, están los monotricas, cuando solamente presentan un flagelo. Luego tenemos a los anfitricas, cuando hay un flagelo en cada extremo. Luego están los lofotricas, cuando pueden presentar grupos de flagelos en uno o en los dos, eh, perdón, que los, eh, perdón, correcto, ¿no? Los lofotricas, disculpen, eh, pueden presentar grupos en uno o en los dos extremos de la bacteria. Y finalmente están los perítricas, que estos flagelos están distribuidos sobre toda la superficie de la bacteria. Hay un grupo muy especial que son las espiroquetas, las cuales presentan el flagelo, ¿no? Eh, en lo que se conoce como el espacio periplásmico, el espacio periplásmico. Aquí se les va a denominar filamentos axiales o endoplagelos, filamentos axiales o endoplagelos. ¿Ya? Ahora, eh, observen ahí cómo es el movimiento de estas, eh, espiroquetas. ¿No? Estas, podemos observar ahí, que van a producir movimientos rotatorios que va a hacer que la bacteria gire pareciendo un sacacorcho y la de el desplazamiento es hacia adelante. Luego, otra, otro ejemplo, por ejemplo, tenemos a E.coli, ¿no? Podemos observar ahí en la imagen o que va a presentar dos tipos de movimiento. Puede ser en línea recta o lo que le llaman carrera o puede ser aleatorio, ¿ya? Cualquiera de ambos. Y, pues, bueno, estos comportamientos en lo referente al movimiento se le denominan taxis o taxias. Y estos van a incluir diversos tipos, como, por ejemplo, la quimiotaxis, que son estímulos por ciertas sustancias químicas, la fototaxis, o sea, estímulo de movimiento por la luz, y la magnetotaxis frente a fuentes electrónicas. Muy bien, entonces, ahí hemos culminado con esta presentación. En la próxima o en el próximo video trataremos el tema de la clasificación de las bacterias. Espero que hayan prestado mucha atención. Agradezco mucho por su tiempo que están viendo este video y no olviden siempre tomar apuntes. Cualquier duda, inquietud, la pueden hacer saber a mi persona cuando estemos en clase o por un mensaje a través de la agenda. Muy bien, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense. hasta luego.